La implementación de incentivos estatales traería grandes oportunidades para la gestión de eficiencia energética en Nicaragua, explican expertos en el tema. ¿Qué es lo que hacen la mayor parte de estas leyes? Es digamos exonerar de impuestos a los equipos eficientes, porque lamentablemente lo que es más eficiente es más caro, porque pues son tecnologías como más nuevas, llevan más trabajo, entonces lo que hacen los gobiernos es exonerar de impuestos a las tecnologías eficientes. Todavía nosotros no tenemos todos los equipos eficientes exonerados de impuestos, por ejemplo los aires acondicionados inverter, que ya el uso del aire acondicionado en Nicaragua ya no es un lujo, es una necesidad por las altas temperaturas que tenemos, el sofoque. Ahorita estamos viviendo momentos terribles de que necesitamos usar aire acondicionado, pero los aires acondicionados inverte no están exonerados de impuestos. Las luminarias estuvieron exoneradas de impuestos, pero le quitaron la exoneración. Entonces tenemos que retomar, y sí, los gobiernos perfectamente pueden hacer, digamos crear fondos de eficiencia energética para que las personas puedan acceder a préstamos suaves, concesionales y se puedan comprar esos equipos eficientes que en general son más caros. Sugieren a la población un mayor interés en la aplicación de estos modernos mecanismos de ahorro. En los hábitos de uso, de consumo y en el uso de las tecnologías. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, yo puedo mantener apagadas las luces en mi casa, por ejemplo, pero todas las luces que tengo son incandescentes, no es la mejor tecnología la que tengo, pero yo hago un uso eficiente de la energía al no tener encendidas todas las luminarias sin necesidad. Pero si yo tengo luces LED y además de tener luces LED, que son las tecnologías más eficientes, hago un uso moderado de ellas, es decir, las enciendo cuando efectivamente ya está oscuro, las apago si ya no las estoy ocupando, apago el televisor cuando ya me empecé a dar sueño y no me duermo con el televisor encendido, entonces todos esos son factores que me hacen actuar eficientemente desde el punto de vista de consumo de energía. Entonces, los hábitos de uno, la eficiencia energética, está muy relacionada con la voluntad de cada quien. Marcos Medina, Noticias 12.